Si es de pedir, si adiós, si adiós y a tus labios, si tú no me vas, mi mi gano sin mar, mi gano sin mar, que a ti todavía no te vas, a ver sufrirlo por mí, y yo sufriendo por ti. Ay mi vida, si me está acabando, ay mi hija, esto va a quedar. Ay, mi vida, se me está acabando Ay, mi vida, se me está acabando